Estilócrata, ¿te has fijado que hoy en día es muy común ver gente incluso muy joven, pero que ya tiene canas? Y es que el ritmo de la vida contemporánea ha influenciado en nuestros hábitos y ha afectado a nuestro cuerpo. Y esto se ve inmediatamente reflejado sobre la piel, sobre el cabello, los ojos y las uñas, que son signos de cómo nuestro cuerpo está y cómo está nuestra salud. Y hay varias causas por las cuales uno puede volverse canoso. Si usted tiene cabello blanco, ya sea precoz o no, sepa usted que hay maneras naturales de prevenir la aparición de las canas y rescatar el color original del cabello. Pero lo más importante es que estos cuidados estén ligados a una alimentación sana y a la práctica de actividades que promueven el bienestar físico, el bienestar mental y el emocional. De acuerdo con el desgaste, los efectos del tiempo, los hábitos y estilo de vida de cada persona, la melanina disminuye y el pelo blanco aparece. Vamos a hablar de las formas naturales de reducir o prevenir el inicio temprano o avanzado de las canas. Teniendo en mente que el buen resultado de esas alternativas naturales depende de la aplicación frecuente de ellas y de tener un completo cuidado de nuestra salud en todos sus niveles. Y uno de los cuidados es una dieta sana a base de granos, vegetales, frutas, que proporcionan nutrientes bioactivos para la buena salud del cuerpo. Vamos a ver primero la cebolla. La cebolla se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo para reducir la apariencia del cabello blanco. El jugo de cebolla, además de limpiar el cuero cabelludo y los folículos pilosos, también promueve la producción de catalasa, lo que impide la aparición de hilos grises, además de espesar los folículos pilosos. El aguacate, ese alimento por sus buenas grasas es súper hidratante e ideal para dejar el cabello brillante e impedir su secado. El aguacate contiene minerales, contiene ácidos grasos y vitamina E, por lo que tiene propiedades regeneradoras que dan salud y belleza a los cabellos. Para ello, basta con extraer la pulpa y aplicarla en todo el pelo y el cuero cabelludo, dejando actuar por 20 o 30 minutos y luego lavar normalmente. El aceite de argán El aceite de argán ayuda a retrasar la aparición de los cabellos blancos y es un eficaz hidratante para el cabello. Utilice el aceite de argán de la siguiente manera. Haga una mascarilla capilar, aplique en los cabellos y cubra con una toalla caliente o un gorro térmico durante 20 minutos. Luego, enjuague con agua caliente hasta que desaparezca toda la máscara. Las hojas de nogal Las hojas de nogal contienen una sustancia llamada juglona, que es un colorante natural utilizado en la industria cosmética. Para utilizarlas, con la finalidad de oscurecer las canas, basta con preparar una decocción con dos puñados de hojas de nogal para cada litro de agua. Colocar a hervir por 15 minutos, dejar enfriar y aplicar en el cabello. Déjelo actuar por 20 o 30 minutos y luego enjuague con agua tibia y repite el proceso semanalmente. La manzanilla Haga una infusión con la manzanilla. Para eso, mezcle 4 cucharadas de manzanilla en medio litro de agua y úselo como último enjuague para lavar el cabello. Este procedimiento funcionará como tonalizante de los cabellos blancos, dando reflejos dorados a los hilos. ¿Qué tal, estilócrata? Esperamos que estos consejos te hayan servido de mucha ayuda. Déjanos tu opinión, comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.